El Senado defendió la financiación de la televisión pública. Tras un intenso debate y la presión de los legisladores, el gobierno tuvo que retirar el proyecto de ley con el que pretendía acabar con la Autoridad Nacional de Televisión. La próxima semana, las comisiones sextas evaluarán la solicitud. Una vez más, el Senado de la República defendió los intereses de los colombianos, llevando al archivo un proyecto de ley del gobierno nacional que buscaba eliminar la televisión regional y la Autoridad Nacional de Televisión, que se encarga de destinar los recursos para la televisión pública. Primero, estamos en sitios donde la televisión privada no llega porque comercialmente no le es rentable. Y segundo, tenemos la oportunidad de mostrar manifestaciones culturales, expresiones de cada región del país que tampoco una televisión comercial le resulta rentable. Nosotros, de acuerdo con lo que prevé la ley quinta, hicimos una solicitud para retirar el proyecto de ley, como les digo, para nosotros es un acto de responsabilidad y así lo expliqué también en mi intervención. Al interior de la Comisión Sexta del Senado se generó un debate entre los productores de televisión, directivos de los canales regionales y el ministerio, donde se dejó en claro que el Senado de la República en ningún momento quería acabar con la televisión regional y por el contrario, defenderlo. Por eso pidió que se dieran los debates y pidieron que no se culpe al Senado de la República por un proyecto de origen del Gobierno Nacional. Lo que quiso el Gobierno Nacional fue echarnos la culpa ahora al Congreso de la República cuando él fue el mismo responsable y culpable y pretender lavarse las manos a última hora. Yo creo que ahí quedó demostrado que la misma carta que radicó la ministra encargada del Ministerio de las TIC reconoce que atenta a este proyecto de ley, atenta contra la televisión pública y desfinancia precisamente a los canales regionales. El Gobierno no nos viene a decir a nosotros qué tenemos que hacer, nosotros hacemos lo que consideramos que debemos hacer. A mí me parece que la carta es nefasta, se lo dijeron aquí varios congresistas, además le pidieron que la cambiara, esta carta ya debe andar en las redes sociales, pero que aquí el Gobierno no nos venga a nosotros a meter la culpa de que lo tienen que retirar por la nueva ponencia que se dio. Yo creo que fue una falta de respeto con el Congreso, con las comisiones sextas de Cámara y Senado, especialmente conmigo, yo fui el único congresista que radicó ponencias, me tomé el trabajo de estudiarla, de analizarla y de debatirla hoy enfrente de todos los gremios y de los demás parlamentarios y no era la forma, simplemente si el Gobierno no comparte algunas posiciones del Congreso tiene que debatirlas con argumentos y no meter una carta grosera por demás reiterando un proyecto que además ha sido de su autoría y cuyo mensaje de urgencia también fue invento del Gobierno. El análisis y debate del proyecto actual, como está contemplado, llevó a que el Gobierno Nacional retirara el proyecto de ley para posteriormente presentar otro consensuado entre las partes.